Angélica, vamos hasta la biblioteca donde podamos hablar en paz Sin faltas de respeto ni desconsideraciones por parte de mi familia Pero es que lo que yo quería decir ya lo dije y ya era agradecerles a todos y ya darle las gracias De nada mi amor, siempre a tu orden Rebeca, si no tienes nada agradable que decir entonces quédate callada Angélica, lamento mucho todo esto y espero que me encuentres en un mejor ambiente En la tranquilidad de ti campo Bueno ella se va a ir, no les está quitando nada ni está pidiendo limosna Solo vino a despedirse y a demostrar su calidad de gente y yo te lo agradezco Angélica Ay si Marcelo, tu siempre tan héroe verdad, bueno mijita si ya te despediste ya te fui, te he echado pescado y bueno ya hasta luego Mira Jartona, y tu pejo ese pollo, ustedes creen que yo soy tan bolsa como para no darme cuenta que ustedes se están burlando en mi cara Hija por favor vamos, no contesten, no me den la pena ¿Cómo que no? Me voy ahí cuando me toque a mi, no, este bocho no me lo pego yo ¿Ustedes creen que porque viven en esta casota y andan luciendo ese apellido como un pavo real se creen mejor que yo? Pues ninguno de ustedes puede acostarse dándole gracias a Dios de que son felices, ninguno Ay si, dicen ese montón de cosas feas Como si fuese una gran finura Pues todos tienen el corazón podrido, podrísimo Y yo de ustedes no quiero nada Ah no Angélica, es que acaso tu te piensas irse y decirle a todos ellos que tu tienes una carta que te dejó Erasmo antes de morirse ¿Qué? ¿Una carta? Tico, ¿qué carta es esa? ¿Cómo que una carta que te escribió Erasmo? ¿Dónde está esa carta? Habla niña No, 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 eso no es así ¿Es un reglamento? ¿Te lo dejó todo a ti? Uy mi abuelo, yo creo que lo que nos dejó fue muchos millones, ¿viste? ¿Qué? Tremenda broma que nos echó ese muerto Mira yo no me voy a dejar quitar mi herencia, mira sal de aquí garrapata Claro, por eso fue que vino así guapa y apoyó a insultarnos Dilo pues, ¿es verdad o no? Viste papá, Erasmo nos traicionó Tú no la puedes dejar ir de aquí sin que te muestre ese documento Esa carta es mía, no propiedad de la familia del Ávila Y es mía y no la voy a mostrar Seguro que es una trampa, tú lo obligaste a hacer eso ¿Qué es lo que dice esa carta Angélica? No lo sé, además esa carta es algo privado entre Erasmo y yo Y yo no sé lo que dice, no sé Sí, sí mija, porque yo nací ayer, ¿verdad? Te va a morder un peluche, campurusa Dime, dime qué es lo que dice, mira que esa carta es mi herencia Mira, si ustedes me quieren creer, me creen, si no, mala suerte Esa carta, yo no sé qué es lo que dice, además está sellada, no la ha abierto Angélica, ¿por qué no la has abierto? ¿No te causa curiosidad saber qué te escribió Erasmo allí? Él era muy previsivo Y a lo mejor dejó un escrito que es muy importante para todos Bueno, lo que pasa es que Erasmo me dijo que abriera esa carta Cuando yo sintiera que el agua me llegaba al cuello Y yo hasta ahora he nadado muy bien Ay, pero no ven que eso es mentira, que lo inventó para provocarnos No le hagan caso Yo no creo, Rebeca Si es algo de Erasmo le concierne a todas las familias Dinos, ¿la herencia sí o no? Ay, no sé, ya les dije que no sé Y bueno, y si es la herencia, pues Bueno, yo después vendré a buscar lo que les corresponde a mí y a mi... Y bueno, y a mi... A mí y a mi familia Eso, a mi familia Ay, Angélica, nosotros vamos a ser ricas ¿Por qué no aprovechas y les cuentas a todos? Usted se calla Vámonos, por favor Buenas noches, sí Vamos, Corina, vamos Ay, ya sabe que yo tampoco creo que existe esa carta, ¿no? Creativa la niña Ahora, parece que no supiera Pero no se sabe más que pescado frito, mi amor Claro que sabe Buenas noches Bueno, pero espérase Si es que no han comido No, no se preocupe, no se preocupe Yo la llevo, Corina, vámonos Con permiso Yo la llevo, un segundo Con permiso Tú sabes que se trata esa carta, Marcelo Porque yo te vi Así no le enseñas a la mujercita Tú te vas a ponerle parte de la campesina esa Y le vas a dar la espada a tu familia Ay, niña Ni que fuera la primera vez En qué planeta vives Aterriza Lo que pasa Es que no existe ningún documento Que lo obligue a nada Mijito Esa campesina te tiene embrujado Te volvió loco Mira, el engendro de cirujano plástico Tiene razón Yo te vi Yo también te vi No te hagas el museo, panita Porque yo te vi Haciéndole señas a la chamba Así que di Dilo, pues Dilo, pues No te hagas ¿Qué es lo que dice la carta? Dilo ¿Para qué negárselo, mamá? Es verdad que yo no me quiero ir para la finca Y usted lo sabe Yo también lo sé, Corina Ay, bueno, Angélica Si yo me puedo quedar aquí en Caracas Además Todo eso ya es tuyo Y yo también tengo derecho a hacer mi vida, hermana A tener lo mío Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, Corina Lo que pasa es que a mí me da como miedo, ¿eh? Que tú te quedes aquí en esta ciudad tan grandota y tan loca No sé Ah, pero que yo puedo hablar con Marcelo De ese segurito me consigue un trabajo aquí rapidito, pues Y por donde viví no me preocupa mucho Porque a lo mejor me deja vivir aquí en el hotel Bueno, mamá, mire Llego a joven y no necesitas frenos Y no confianza Ya Corina está grande Ay, Angélica, no sé A mí no me parece No puede ser Ay, que fuera perro, mamá Mira Bueno, está bien, Corina Te queda Pero acuérdate una cosa muy importante Detrás de ese cerro hay un llano Y allá está tu familia Quiero que lo tengas presente siempre Y bueno Nosotras somos hermanas, pues Y eso no lo impone nadie Eso lo dice Dios Y agarrándome a que sea fallo, ¿no? Malena, cambia esa cara Ya lo hablamos y quedamos en que era lo mejor para los dos No, Marcelo Lo mejor para ti Yo no quiero que te vayas, Marcelo Tú eres mi esposo Yo te quiero aquí conmigo Pero ¿para dónde vas a ir? Segurito que vas a ir a la finca detrás de la campesina, ¿verdad? Malena Malena, vamos a darnos un tiempo, por favor Me prometiste que ibas a ir al psiquiatra Que ibas a ir a las terapias Sí, Marcelo, y lo voy a hacer Pero yo creí que ibas a estar conmigo Entiende que esto es muy duro para mí Malena, para mí también no es Pero tengo que hacerlo por el bien de los dos Necesitamos separarnos Porque cada día que pasa Nos faltamos aún más el respeto Y yo no quiero llegar a lo que han llegado tus padres No quiero vivir así Ya veo, Marcelo, ya veo que A ti no te importa si yo cambio o no ¿Sabes qué? ¿Termina de irte de una vez? ¿O qué es lo que quieres? Verme humillada, suplicándote que te quedes Malena Malena, yo te respeto Y mucho Eso es mentira, Marcelo ¿Por qué no te vas de una vez? Yo nunca te voy a suplicar Yo soy Malena Vallejo Y aquí el que está perdiendo eres tú Y yo te juro, Marcelo, que tú vas a regresar a mí derrotado Con mucho peso Angélica Ay, Dios mío Me asustó ¿Qué carrizo hace usted aquí? Yo estoy muy brava con usted Déjame explicarte No, 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 ninguna explicación, nada Yo no lo perdono por lo que me hizo anoche ¿Qué carrizo tenía que estar? Ustedes son sacándome a mí para que dijera que yo estoy embarazada Eso es problema suyo Eso no es problema suyo ¿Me perdonas? No, 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 no Zapata y pa' otro lado Yo tengo cara de correo pa' estar recibiendo cartas ¿Qué se trae tú entre manos, doctor? Digamos que es un juego De palabra te digo que pongo mi libertad en tus manos Ay, ahora sí es verdad Caraqueño que no habla bonito y enredado no es caraqueño Ay, doctor, hábleme claro y raspado que estoy apurada, dígame Angélica, de verdad necesito que me perdones Y en pago de todo lo que te hice pasar, pues Estoy dispuesto a ser tu esclavo Y tú decides cuándo me dejas libre Pero tienes que perdonarme ¿Está bien? Ah, sí Ah, o sea, que usted va a hacer todo lo que yo le diga Exacto Ah, bueno, pues apriétese los pantalones, doctor Porque lo que viene es candela Y lo primero que va a hacer es Llevarme pa' mi finca Eso es lo que va a hacer ¿Cómo no, patrona? Ay, no Deje la cara, Doña, que estoy apurada Apúre Sea la ridicule Vamos Buenos días para todas las damas presentes Buenos días Buenos días Vamos para un camping Yo tengo una carpa, ya vengo No, amada mía Ah, vine porque, bueno, como usted me regaló estos lentes Un poco loco, pero muy bonito Yo también le traje un regalo, un poco loco, pero muy bonito Mire Ay, ay, no Ay, mira Ay, ay, qué lindo Ay, qué bello Hola, Rosalina, ¿cómo estás? Niña, pero qué mala cara tienes, ¿todo bien? Regular, yo necesito hablar contigo, Rebeca Ah, bueno, espérate un momento que necesito arreglar un asunto del hotel con Hugo y luego salimos No, 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 a Hugo no le va a gustar Ya necesito hablar contigo ahorita Y si Hugo sale, tú disimula Hace como que se acaba de llegar, ¿sí? ¿Qué pasa, Rosalina? Ay, Rebeca Ay, Rebeca, yo no sé cómo decírtelo Pero, pero es mi matrimonio Rebeca está muy mal, se viene a pique Y lo que pasó anoche fue horrible ¿Te volvió a pegar? Es que ya yo sé por qué lo hace, Rebeca Ya no le gustó como mujer Ya no me busqué en la cama desde hace meses Y anoche lo hablaba Y él me dijo que yo estaba muy fea Que ya había perdido todos mis atributos ¿Qué? ¿Que tú perdiste qué? Ay, por favor, Rosalina Pero si tú eres una mujer muy atractiva Tú no viste cómo te mira Paolo Ese muchacho se muere por ti Lo que pasa es que no se atreve por... Por bueno, porque es un caballero Escúchame bien Tú necesitas darle una lección a Hugo, Rosalina Ay, que nombre le voy a poner Que nombre le pongo Epidermi, epidermi, ven, epidermi No, ese es horrible, ¿verdad? Fucha, fucha Fucha, ven, fucha Fucha, fucha No, ese es un... Epa, eh... Polipina Polipina ¿Te gusta Polipina? Que se tripee el nombre de Polipina y todo Está lindo, mi niña, ven acá Ay, qué bello Qué lindo, mi niño, ven acá Qué lindo, qué lindo Ay, Dios mío Ay, mi Polipina de los mares Yo voy a ser tu madre perro ¿Qué te parece? Viste que hablamos el mismo idioma y todo Amada Francisca, si usted aprende a cuidar Y a responsabilizarse por ese can Eso significa que podrá cuidar a su hijo Que... que yo le gusto a Paolo Pero Rebeca, sí, sí Él es un muchacho y yo soy una señora Pero una señora muy atractiva, Rosalina Mira, ¿por qué no lo llamas para que te dé un masaje? ¿Quién sabe, chica? No, Rebeca, yo no necesito de eso Yo lo único que quiero es recuperar mi matrimonio Yo quiero hacer el sexo con mi esposo Yo no necesito estar buscando sexo por él Yo lo sé, yo lo sé, Rosalina Te conozco perfectamente Simplemente estaba bromeando Aunque déjame decirte que no estoy de acuerdo contigo No pienso igual que tú Porque si los hombres pueden tener una esposa y una amante Al mismo tiempo Y todo el mundo lo considera normal Porque una no Nosotras tenemos el mismo derecho Tu esposo no te satisface Te buscas un amante, chica Me abrió Oliva Supongo que debía anunciarme En fin, llegué pa' mi mod Esto es lo mío, carajo Venga, venga pa' que conozca la casa En el que le voy a preparar un cafecito Pero esto es bien bueno ¿Esto qué es? Que yo sepa hoy Ni es mi cumpleaños Ni es Navidad Nunca estarás oscura Porque yo alumbraré tu camino Tiene que ser él Sí, tiene que ser mi patrón Marcelo, sí ¿Dónde estará? Ah, bueno, yo me voy a voltear Me voy a hacer la loca así como para que me sorprenda Como que yo creo que no es él, así Allá está Marindo Ay, ese regalo tan bonito Madrina, yo creo que es de mi patrón Marcelo Pero, ay, ay Yo creo que ese, que ese Hágase la loca aquí Usted y yo conversando Usted sabe, ¿no? Ay, mi amor Te quito la ilusión de un guamazo Porque, no, ¿cómo está Paco? ¿Cómo estás, señor Esther? Bienvenida, patrocito Angélico Aquí estamos para lo que sea Hola Paco, ¿cómo estás? Bueno, vaya para allá adentro Que mi mamá le dice lo que tiene que hacer, ¿sí? Vaya Nosotros vamos a terminar de entrar a 20 Y olvídate de ese hombre Por tu bien, mi amor Madrina, yo pensé que era mi patrón Marcelo No, güey Además, ¿quién me puede enviar este regalo? Ay, mire, madrina Ya hay otro regalo Ay, qué grandote Ay, déjame ti A ver, rápido, léjeme Ay, ya va Ya Tu hijo será un rey Y que las ángeles le digan amén No, güey Ay, mire, madrina, qué bonito No te puedes quejar, Angélica Pero no es bienvenida, ¿no? Fue usted Fue usted, ¿verdad? Ay, qué bonito Fue usted Valentín, ¿hiciste todo lo que te pedí? Eh, bueno, sí y no En realidad la cuna no pude mandarla Porque yo no sé nada de eso De recién nacido, de bebé De nada de eso Entonces, la que me vendió La vendedora, pues Me dijo que mandara un Moisés ¿Qué? Sí, un Moisés Pero, Valentín, si lo más importante era la cuna La próxima vez que te pida algo Lo cumples al pie de la letra Mire, señor Yo le aseguro que a la señora Le va a encantar el regalo Mire, por cierto Hay una señora muy bella Que está allí en su oficina Que lo está esperando Sí, está bien, voy para allá Mira, Valentín La próxima vez Que te mande a hacer un encargo Lo cumples como te lo pida ¿Estamos bien? ¿Está claro? Moisés Por favor Señor Díganme una cosa ¿Por qué usted hace esto por la señora Angélica? Bueno Porque Porque se lo prometiera Ya, no preguntes Vamos al grano, Rebeca Alejandro y yo estamos de acuerdo Con que participes en nuestro negocio O sea que entre los tres Vamos a arruinar a mi familia Me parece muy divertido ¿De cuánto dinero estamos hablando, Hugo? Tampoco la cosa es así, Rebeca Gracias Nosotros estamos invirtiendo plata en ese hotel Que de paso está en la quiebra Y bueno, cuando llegue la ocasión Lo compramos Ay, Alejandro, por favor Deja de dorarme la píldora ¿A quién tengo que matar? Yo soy tan ambiciosa como tú No tienes que fingir, chico Nosotros vamos a apoyarte Para que logres la presidencia Y te daremos participación De los beneficios de Villa del Ávila Con tal de que tú Nos ayudes al proceso de quiebra del hotel ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Entorpecer la labor de Marcelo Hacer que los servicios bajen de calidad Maravilloso, dalo por hecho Eso sí Quiero un tercio de los beneficios Y garantías Yo sé que no podemos firmar un contrato Pero quiero que las cosas Entre los tres queden claras No quiero que haya secretos Entre nosotros Y sobre todo Quiero que formemos Un verdadero trío Corina, ¿qué haces aquí? Ay, Marcelo Lo que pasa es que yo decidí quedarme aquí en Caracas Y necesito que me ayudes a conseguir un trabajo No sé, Corina Lo único que se me ocurre Es que vayas a la mansión A ayudar a Matilde Marcelo Yo mujer de servicio ¿Tú cómo que te volviste loco, no? Corina, te voy a dar un mes de pruebas Trabajando con Matilde Si me demuestras Que no es otro de tus caprichos Entonces te he conocido algo mejor ¿Sí? Así que por favor Necesito que salgas Que estoy esperando a una persona ¿Aló? Hotel Villa del Ávila Ah, señorita Yo quiero una cita para un masaje Un momento Le comunico Ay, Dios mío ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Aló? Ah, disculpe Quiero una cita para un masaje Aló ¿Quién habla? Es la señora Vallejo Señora ¿Qué le pasa? Mala noticia Dígame algo, señora Es usted, señora Roselena ¿Mas quién era, señora? No, no, no Hubo una tendencia llamada Otseda Ay, hay gente sin oficio, eh Pero usted no se va a poner así por eso Ay, señora Usted está muy nerviosa, eh Y yo no la veo donada bien, eh No, yo estoy bien De verdad Ay, que bene va a estar Y con esos problemones Que le ama la señora Hugo, eh Ay, señora ¿Por qué usted no busca ayuda Con un psicólogo, un cura O una abogada feminista Para que le ayude con el subo marito ¿De qué estás hablando? Que usted toma mucho café, señora Ya dame el café que te pedí al despacio Sí, señores ¿Estás un poco nerviosa? ¿En qué andas, Roselena? Es que eres patética Da gracias Que Rebeca y Alejandro están allá Pero... Contarle tu psicosis A cuánto bicho viviente te pasa por delante Primero las hijas de la luz Después a la zorra de Rebeca Y ahora a la cachifa Yo no le he condenado a Oliva Ella vive aquí y no es sorda Y a ver si te aclaras Porque cuando... Cuando te conviene Dices que Rebeca es una zorra Y cuando no, es una gran señora Cuidado Cuidado con lo que dices No me cuestiones No me busques Porque me vas a encontrar Además Las mujeres decentes No cuentan las cosas de la cama Métete eso en la cabeza Porque si no te cabe Te la voy a hacer entrar ¿Qué? ¿Pasa algo? Ay... Como tardabas tanto en ir Bueno, vine a ver qué pasaba Es que... Es que mi esposa Está muy nerviosa Tú sabes Después de todo lo del asesinato Yo le he dicho que tiene que ir a visitar a un doctor Para ver si se cala Pero ella... Ella terca, terca Ella no quiere Ay, Roselena Por Dios, Hugo Tienes razón Si te pasa algo Si te sientes mal Algo tienes que hacer Ya lo del turco está listo El hombre aceptó meter Cien reces en tu terreno Y van a medias Ay... No va a querer Ni que fuera gajo Si no fuera por todo el pasto Que tienen mis tierras Sus reces se mueren de hambre Lo bueno de todo este negocio Es que... Ay... Dentro de un año Cincuenta reces Van a ser pa' mí Cirilo ¿Qué le parece? ¿Cómo va marchando Sobre ruedas, llanerita? Y con lo de la quesera Tenemos que ir poco a poco ¿Ya hablaste con la gente? Sí, sí, sí Hablé con la gente Pero... Tenemos que ver primero Si tenemos dónde vender ese queso Ah, verdad Bueno, pero lo que me gusta Es que todo está marchando Mira, y... ¿De dónde vienen todos esos regalos? Porque yo sé que tú sabes A mí que me registren Yo no sé nada Mira, Cirilo No hay ausentes sin culpa Ni presentes sin disculpas Así que suelta la lengua Y dime toda la verdad ¿Tú has visto a Marcelo por aquí? Estuve... Redactando con Alejandro Este documento Que establece pues Nuestras obligaciones Y beneficios Y de esta manera Pues podremos trabajar Más claramente Y en confianza Aquí lo tienes Ok Yo lo leo Y luego conversamos ¿Les parece? Sí, de acuerdo ¿Y Roselina? ¿La convenciste de que volviera tu homeopatrana? No, para nada Ay, tan bella ella Es tan fiel a lo que le indica su esposo Ella que adora a Hugo Ay, esos susticos de asesinatos Se le irá rápido Inmediatamente visite a las cacatúas místicas Sí Tú la conoces muy bien, ¿no? Sí Pues déjame decirte que muchas veces El marido es el que menos conoce a su mujer Te puede dar una sorpresa, Hugo Advierto un tonito malévolo en tu voz ¿Qué es lo que quieres decir? Nada Absolutamente nada Que no le busques las cinco patas al gato Que cuando una mujer se pone histérica Es por falta De una caricia a tiempo De un abrazo bien dado De una mirada Que la atraviese En fin Por falta de un hombre Mira, Siri Tanta sorpresa Tanto regalote Se tiene que estar loco de Marcelo Yo lo conozco Pero dime una cosa, Angélica ¿Qué ganas tú con saber Si fue el patrón Marcelo O no fue el patrón Marcelo? Eso no es problema suyo, Siri Además, ¿qué tiene de malo? Que yo le dé un poquito de alivio a mi corazón Bueno, de tranquilidad ¿Sabe que no me olvidó? Usted sabe que es feo Que duele El olvido Yo no sé nada Yo no he visto a ese señor Desde el bien que vendió la fila No he visto Ni he oído Ni sé nada Bueno, está bien La medicina cura Y la naturaleza sane Ya yo estoy aquí en mi monte Para Para aliviarme un poquito el corazón Ay, era Si estuvieras aquí conmigo El asunto, señor Marcelo Es que yo soy comisario de la policía Y vengo a proponerle un plan Para atrapar al asesino Yo tenía entendido Que ese caso Se lo habían asignado Al comisario José Toribio Sí Pero se ha complicado demasiado Y eso lo sabe usted Mejor que nadie Mire Lo que yo vengo A plantearle Es muy peligroso Por eso tengo que contar Con su ayuda No sé cómo podría Bueno Pues haciendo caso Lo que yo le diga A partir de hoy Seré su asistente personal Eso sí Si usted está de acuerdo Y será solamente una fachada Sigue sorprendiéndome Un agente encubierto Dentro de la familia de Navila Yo quiero que usted entienda Que estando cerca de usted Estaré cerca de todos los miembros De su familia Vamos a atraparlo Pero necesito que usted me ayude Yo voy a infiltrarme Como su asistente personal Así que necesito Que usted me dé ese trabajo Para entrar de lleno En el mundo de su familia Yo necesito convivir Con ellos para conocerlos Es usted quien conoce Ese tipo de De asuntos Y si eso es lo que quiere Pues estoy de acuerdo Ese asesino ha hecho mucho daño Y ya es hora de pararlo Pues lo haré Pero eso sí Usted no le puede decir nada a nadie Ni a su madre Ni a su esposa Marcelo Yo confío en usted Porque usted fue el que impuso la denuncia Y sé lo interesado Que está en que atrapemos a esa basura Claro que sí, oficial Oficial no A partir de ahora Seré Diana León Tiene que hacer algo contundente Antes de que ese Asesino actúe de nuevo Y si usted cree Que infiltrándose en la familia Va a lograrlo, pues Entonces es un hecho Desde este momento Es mi asistente personal Pues bien ¿Cuándo comienza? ¿Qué le parece de inmediato? Perfecto Tome estas carpetas Y dígale a Rosetta Que venga un momento Si entonces la tía Nati Se pone brava Si tú te ves toda sucia Abre la boca Abre la boca Más grande Que abras la mica Abre la mica Francisca, por Dios Yo pensaba que esa torta Era para ti, mi niña Mi amor A los perros No se les puede dar azúcar Les salen caries Quedan ciego Dame acá al perro No señor No señor Es mío Es mío Solamente es mío ¿Qué fatigua? Echa para allá No está viendo que ese es mi hijo Perruno Y yo sé hacerlo Yo sé hacerlo sola Déjame que yo lo sé hacer sola ¿Verdad, papá? Está calientico Está calientico ¡Ay! ¡Me hizo pipí! Perro Mira, perra desgraciada Me hizo pipí Mira Ahí te quedas Ahora te quedas ahí encerrada Te quedas ahí ¡Tas castigada! Y no te pedo Porque estás muy chiquita Francisca, por Dios Si así vas a tratar a tu hijo No creo que te vaya a durar mucho Chica ¡Por Dios! Apenas tengo dos horas Y me vuelvo mucho con mi bebé Ven acá Discúlpame Mi canina No te quise hacer daño Bueno, tú sabes Patrones Que lo repiten Bueno, ¿y qué? ¿Ustedes se están burlando de mí? ¿Ya está bueno ya? No le hagas caso, mi reina No le hagas caso Que esos son unos necios Y tú eras una belleza Aunque me orines encima Y tú Ay, era Fuiste tú Yo sé que fuiste tú Quien me dejó Todos esos regalos A la velita Para que alumbra mi camino El monsez La dormir a mi carrecito Diciendo que va a ser un rey Y así va a ser Porque tú me lo prometiste Y yo lo voy a cuidar Y lo voy a querer Con toda mi alma Tuviste que haber sido tú Antes de morir Dejaste todo arreglado Todos esos regalos Para mí Gracias, era Sí, Angélica Seguramente tuvo que haber sido él A lo mejor esto es una forma De recordarte Que tú tienes que abrir esa carta ¿Por qué no la abres, Angélica? Mira, seguramente en esa carta Hay algo bien importante Que tú tienes que saber Rosetta Diana va a ser A partir de hoy Mi Mi nueva asistente personal Ella es la persona Que he estado buscando Desde hace mucho Llena completamente Los requisitos ¿No sabías Que estabas buscando Secretaria o asistente? Como siempre Me he encargado de todo Tú seguirás con tu trabajo Rosetta Pero mis asuntos personales Y el nuevo proyecto Que tengo sobre el hotel Lo va a llevar Diana Rosetta Yo te aseguro Que voy a respetar tu trabajo Y claro Seguro voy a necesitar De tu ayuda Ajá Mira, Marcelo ¿Y qué se supone Que voy a hacer yo? Porque yo soy La secretaria De la presidencia Y tú eres el presidente ¿Me vas a subir de cargo? Rosetta Que ve que usted es más terco Que una mula, abogado Si algo yo aprendí muy bien Es el significado de esa carta Y del pollito inglés A mí Erasmus me dijo Abre esa carta Cuando tú sientas Que el agua Le llega al cuello Y yo ahorita siento Que el agua no me llega Ni por los talones Entonces no la voy a abrir Todavía, ¿me entendió? ¿Y cómo tú sabes Que la tienes que abrir? Ni siquiera sabes Su significado, Angélica Angélica, en esa carta Debe haber algo bien importante Ay, ya, abogado Qué fastidio Deja esa carta tranquila, ¿sí? Y ahorita estoy en mi fin Que voy a echar para adelante Por mi muchachito Y lo demás se lo dejo a Dios Y a mí Tú sabes que Puedes contar conmigo Así que no se te olvide, ¿ah? No, no se me olvide Porque usted ahora es mi esclavo Usted va a hacer lo que yo diga Y... Bueno, ahorita le doy permiso Nada más para rezar Porque eso fue lo que vinimos Así que, bueno, vamos Venga, persiguién Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado, su hermano A mí me gusta A mí me gusta La burda es fino El cacri ese, ¿no? ¿Qué cacri? No, eso no es ningún cacri, chamo Eso es un... Un Land Rover No, un... Un Rover Wilder Ah, claro Oye, a mí me gusta burda los perros Lo que pasa es que la señora esa Que me tiene alquilar la habitación Pues no me deja tener Ay, qué conflicto Sí Mira, ¿y qué? ¿Qué haces por aquí? Bueno, mamita Que te tengo buenas noticias Sí Y me asignaron el caso de nuevo ¡Ay, buenísimo! Sí, sí Bueno, mi jefe me dio otra oportunidad Y bueno, yo quería Compartirlo contigo Pues con mi jefa Pues tú sabes Con la lady más importante de mi vida Mira, abogado, ¿se puede saber si usted se va a quedar aquí o se va a ir para Caracas? Pues si no, toca prepararle un cuarto Bueno, pues si no te molesta Yo pienso quedarme hasta que te convenza que hable con don Diego ¿Qué? 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 Echar raíces? Porque entre ese señor y yo ya todo se dijo Angélica Ese señor tiene que saber que va a ser abuelo Porque tú vas a tener un hijo de raza Ay, abogado, ese derecho se gana Además, yo a ese señor le hice la cruz No, 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 qué va Él es tan maluco como todos los de Lávila No, yo no quiero nada con ese señor Qué fastidio Mira, Angélica Yo te apuesto que si eso se sabe Pues todo va a cambiar Además, lo quieras reconocer o no Tú ya eres parte de esa familia Y tienes un puesto allí No me siga diciendo eso No me siga diciendo eso Porque le voy a contestar una barbaridad Porque usted se lo buscó ¿Y le vas a faltar a la promesa que le hiciste a Arno? Yo no sé qué hacer con esa promesa que le hiciste a Arno Él Él contó todo, todito, todito Bueno, ya te dije Él me contó que Tú te habías casado con él por lástima, no por amor Y bueno, que él estaba esperando algo a cambio ¿Qué cosa? Él le contó toda la verdad, el secreto Pero si el amo me dijo que iba a quedar entre él y yo ¿Qué secreto? Que tú ibas a tener un hijo de él No, el otro Ciérrate boca, ciérrate Que siempre mete la pata, chica Angélica ¿A qué te refieres? ¿Qué secreto es ese? Tómate esto Gracias, Ernestín Y por fin Localizaron a la familia de Tibisay Sí Pero la mamá no pudo venir porque el golpe fue tan fuerte que se enfermó Bueno, ocúpate de que la pensión le llegue puntualmente a su familia Eso no le va a devolver a su hija Pero es la única forma de demostrarle que lo sentimos Sí ¿Qué pasa, Ariel? Bueno Mamá Tío Ella es Diana León Mi nueva asistente Tío, tengo un plan para transformar el hotel en un negocio rentable Ay, mire ese pajarito que está ya volando, qué bonito Angélica Qué partidio con usted, no juegue Siempre me pasa lo mismo por bocona Por estar diciendo lo primero que se me viene a la mente Y si se lo digo, pues ya no va a ser secreto Angélica, a mí me parece que yo no sé todo lo que necesito para ayudarte ¿Qué estás ocultando con tanto celo, con tanto miedo? Bueno, pues es su culpa por intrépido Por estar queriendo saber lo que no es asunto suyo Angélica, ¿tú no te das cuenta que yo estoy de tu lado? Si tú pudieras confiar en mí Ay, promesa es promesa, doctor Y yo no le voy a decir nada Y menos usted que... Bueno, que es tan metiche Y no me pregunte más Tú estás confirmando mis sospechas Porque no puede ser que erasmo sabiendo que tú ibas a tener un hijo No te haya dejado ninguna herencia Por más pequeña que fuera Pues sí, sí me dejó algo Me dejó su confianza, me dejó... La finca El amor por mi hijo ¿Eso no le parece una gran fortuna? La idea es hacer en el hotel el mejor spa del país Un hotel cinco estrellas Con el gimnasio más grande e importante que haya existido en Venezuela Con los mejores equipos, alta tecnología Un restaurante especial con alta cocina Y servicios de dieta Saunas, terapias, todos los servicios Y Diana, cuénteme ¿Qué más han pensado? Bueno, hacer canchas Canchas para todos Canchas para trotar, para jugar tenis Y una piscina olímpica ¿Una piscina olímpica? No, no, lo de la piscina olímpica no va, acuérdate Eso lo hablamos esta mañana Sí ¿Sí? Parece que tu asistente tiene mala memoria, ¿no? Bueno, mamá, Diana acaba de llegar No tiene por qué estar enterada de todo, ¿no? Diana, por favor ¿Nos puedes dejar un momento a solas? Sí, cómo no Permiso Tío, ¿qué te pasa? ¿Que no estás poniendo atención a lo que estoy diciendo? ¿Sucede algo? ¿O es que no confías en ella? ¿Qué te puedo decir, muchacho? Últimamente no tengo cabeza para ningún asunto Bueno, tío, necesito hacer una reunión con la junta directiva Es necesario que aprobemos este proyecto Tú me diste carta blanca para actuar Y yo necesito que me apoyes en esto Marcelo, creo que escogiste un pésimo momento para buscar el apoyo de Diego Y también pienso que no escogiste a tu asistente por su talento intelectual Es muy bella Angélica, yo lo único que quiero que tengas en cuenta Es que tú tienes derecho a reclamar parte de los bienes de Erasmus Pues yo lo único que quiero que sepa Es que yo no quiero andar con una reclamadera Ni con una peleadera con nadie Angélica Tú firmaste una separación de bienes después del matrimonio ¿Tú sabías que eso era ilegal? ¡Uy! Me tiene hasta la coronilla ¡Qué fatidio! Hasta aquí, menos mal que es el abogado de la familia de los de Lávila Porque si no, ay, dígame si fuese el enemigo No, 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 tampoco me malinterpretes, Angélica Vuelvo y te repito Yo lo único que quiero es ayudarte Pues vuelvo y le repito que yo no quiero nada Que yo tengo mi finca Y la pensión esa que ustedes me van a dar Y bueno, me es suficiente Ya, se acabó Angélica, tu hijo tiene derechos, tú lo sabes Bueno, pues que lo reclame cuando sea grande Se acabó ¡Qué fastidio ya! Y tome, si quiere, termine de barrar las hojas Para ver si, no sé, se que ha callado la boca Busco oficio Claro Ni si no, no tuviera cosas que hacer Quita esa cara, Nati Y confía en Marcelo Creo que su idea de convertir el hotel en un spa Bueno, es muy buena Podría resultar No, si no es eso lo que me preocupa Lo que me preocupa es esa mujer que nos presentó como su asistente Diego, yo ese cuento no me lo creo Esa mujer no tenía idea de lo que estaba planteando Marcelo La verdad es que se la trae tu hijo, ¿no? Ya se olvidó de la campesinita Y ahora trajo a esa asistente O secretaria O como la quieran llamar Diego, ¿tú crees que ellos dos tengan algo? Bueno, la mujer tiene lo suyo Yo en mis años mozos No la hubiera perdonado Sí Definitivamente Sí tienen algo Pero cuando la conoció Si nosotros últimamente hemos tenido muchos problemas Señora Olga, no me siga regañando Que yo estoy muy mayorcito para la gracia No, ¿cómo es posible? Que así me deja morir las matas Mire, toda esta tierra está sequita Mire, yo hago de todo en la vida Pero la jardinería precisamente no es mi fuerte Usted comprenderá No, no, claro Su fuerte desea hablando todo el día por el perolese Agarra aquí Mire, 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 muchachita ¿A dónde va usted vestida así? ¿Cómo que vestida así? ¿Qué pasa, mamá? Yo siempre me he visto así Ni que fuera para una boda Voy a trabajar, mamá Voy a ver las rezas que estoy pastando con el turco Voy a ver con mis propios ojos Que no me mandó ganado Ni enfermo ni raquítico ¿Sabe cómo es la cosa? Usted no se va a montar a caballo No se vaya a olvidar que está preñada No me voy a montar a caballo, yo sé Ay, mamá ¿Sabes qué? A veces pienso que este muchacho me va a salir Así como salí Porque es que, ay, a veces siento una cosquillita así como en el vientre Ay, papá Siguen lloviendo los regalos Ahora va a volver la preguntadera ¿Será que ese regalo fue a mí? ¿Cómo es posible que hayas tenido el atrevimiento de traer a mi casa? ¡A mi cuarto! ¡A tu nuevo amante, Marcelo! Señora, usted está confundida Yo mejor los dejo solos para que haganle su problema Permiso Sí, Diana, espérame en la biblioteca, por favor Sí Encantada de conocerla, señora Malina Permiso Mira, Malina Diana es mi asistente Ella va a trabajar conmigo en el hotel Ella no es mi amante Así que sácate esa idea de la cabeza ¿Sí? No lo puedo creer ¿Pero qué es lo que te está pasando, Marcelo? Primero fue a las campesinas Ahora, esta mujercita que dices que es tu asistente Bueno, me imagino que esta sí debe saber leer, ¿verdad? Angélica no fue mi amante Fue mi novia Y ya, ¿por qué tienes que nombrármela siempre? Mira, Malina Tienes que aprender a respetar a la gente, ¿sí? Diana es mi asistente No es mi amante Entiéndelo de una vez Pero, ¿por qué me cuesta tanto comunicarme contigo? Mío, ese regalo tan grande ¿Qué será? A mí no me siga mirando Porque yo no sé nada que requer... Ajá ¡Ester! ¡Comales! ¡Venga, rápido! Una sorpresa para Angélica ¡Miren! ¡Mayo, regalote! Ese sí es grande Ese es el papá de los regalos ¡Ay, qué puto! Qué pesado, amigo Pero me voy a hacer la duda ¿La señora Angélica de Del Ávila? Sí, soy yo ¿Para qué me buscan? Este regalo es para usted, señora ¿Para qué? ¿Para mí? ¡No, no, no! ¡Por un momentico! ¡Ya va! Yo no les he dicho que pasen eso para allá, para mi casa, ¿no? Primero me dicen quién me lo mandó O me dicen quién me lo mandó O se van por donde vinieron Bueno, que yo quiero que me digan quién me mandó el regalo ¡Para, no se queden ahí como dos camarotes! ¿Quién me mandó ese regalo? ¡Qué problemático es enamorarse! Lindo y mucho es El amor Cuando es correspondido Se te cambia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!